Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, vamos a volver a Fortnite nuevamente y vamos a intentar mejorar, aunque sea en el episodio anterior, maté a una persona, es algo, algo, es algo. Va a estar comenzando, ¿qué les puedo decir? O sea, no esperen mucho más de eso. Estoy recién comenzando, así que me siento bastante cómodo con lo que hice. Cualquier consejo, o sea, es bienvenido, en serio. No me cierra nada porque soy un noob, y de hecho a mí, el título que voy a utilizar en mis videos por ahora va a ser epic noob, o sea, noob épico, porque claro, no me merezco un grado más que eso por ahora. Sí tengo, no tengo absolutamente nada, tengo un tanto tirado a sol. ¿Qué será esta verga? ¡No lo sé! Entonces, con un francotirador no creo que haga mucho, soy bastante malo, la verdad. No sé si alguien cayó acá o no. Ah, verga, ya no tenía nada, tíos. Vamos de nuevo. Entonces, vamos de nuevo a la batalla. Creo que ese lugar es nuevo, ¿no? No, ese debe ser de cierto, nunca lo había visto. Según yo es nuevo, estoy, no estoy, según yo es nuevo, no sé, creo que es nuevo, estoy seguro que es nuevo. Estoy entre que no sé y sé, la verdad, porque no lo había visto, no, es nuevo, no, nunca lo había visto. Yo, por lo menos, nunca lo había visto. Ahora, les voy a ser bien sincero, me molesta bastante no poder matar gente, o sea... Les voy a... Les estoy diciendo bastante honesto, estoy... Estoy un poco frustrado ya, pero... Bueno, no hay nada más que hacer, o sea... Si no hay nada, no hay nada. Algo necesito encontrar antes de que él encontre algo, o sea... Me ha matado. Bueno, ahora sí, ya estamos acá. Vamos a ver. Nunca en mi puta vida he ganado un Battle Royale, jamás en mi perra fucking vida, así que si lo gano lo ganaré con ustedes viéndome, supongo. Porque solo voy a grabar, o sea, cada vez que juegue voy a grabar, probablemente sean millones de episodios antes de poder lograr lo que quiero, pero... O tal vez no, no tengo perra idea, no sé, no me quiero adelantar, no tengo idea. Tal vez... Tal vez soy un poco mejor de lo que espero, o me estoy tirando muy abajo, ni idea. Pero bueno, es mi primera incursión en este juego, o sea, entre comillas. Es que claro, no puedo contar las incursiones anteriores, ya que realmente jugué muy muy poco y invertí plata en el juego inmediatamente. A ver, me gustó el juego, invertí plata, pum, catapú, catapú, catapú. Y eso es lo que hice. No tengo nada, no tengo cómo llegar de arriba, lo tengo en el mismo. Oh, verga. Construí doble, weón, soy el bonet más chupido del universo. ¿Qué construí así, bro? En serio, ¿quién fácilmente construí así? Construí doble. Guaja. Yo me quiero abajo, me quiero mucho, pero... Cuando hablas... Cagada... ¿Qué hace esta verga ahora? ¿Qué verga fue eso, güey? Nunca... What the fuck? Nunca había experimentado a esta verga Jamás En mi perra vida, güey ¿Qué fue eso? O sea, lo tiré, chicos, porque no sabía qué verga era eso En serio, nunca lo había probado, nunca lo había probado No sabía que... Venga, hay una escopeta de fuego mejor A ver, mejor dicho, lo mejor que tengo es una escopeta en este momento Bueno, mejor que tengo... No me equivoco Mi idea Voy a decir algo que yo no estoy acostumbrado a decir, pero lo voy a decir Me gustaría realmente Llegar a un nivel profesional He visto jugadores muy raros Y... Sé que lo que estoy hablando es algo muy complicado de hacer Porque no me... No crean que no sea Eh... 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 Pfff... Hay una abajo No sé... No sé... No sé qué es mejor, la verdad No sé si es mejor... Eh... Apuntar O simplemente disparar Mierda Mierda Me agarraron para atrás Me agarró para... Me agarró para atrás Me agarró para atrás El corto Me agarró para atrás el techo va a estar abajo ahora agregaron esa bala nueva que es como que te indica donde va a caer la bala, que locura osea ya volvemos a la acción nuevamente y vamos a ver que verga hago esta vez pero... no se... este es mi segundo video no se que decir, en serio, es como... no se, no se que decir, estoy jugando solo porque prefiero practicar así y yo se que toda esta gente ha jugado mucho tiempo y se que han practicado muchísimo para llegar a ser para llegar a ser lo que son, tengo claro de que esto no se aprende de un día para otro pero esta, la que... lo tengo mas que claro, osea... el avatar lo puedes tener... pero al final que sacas teniendo un avatar que no tiene nada, osea, si no sabes jugar no entiendes, osea de que, de que te puedes fucking servir un puto avatar si no sabes defenderte, no? no, no, no hay un copia pego no, no hay un copia osea mi avatar puede ser bonito, si, puede ser bonito y todo lo que ustedes quieran pero... no se puede decir, no olviden Ese tipo está arriba Seguramente va a sacar el cofre Ya ven? Bueno, yo no sé si apuntar o no De vuelta en el juego Y vamos a ver que tal nos va Ahora ya hemos muerto muchas veces He matado una vez A una puta persona Hay gente que opina que es mejor caer lejos Y no caer cerca de todo el mundo para no morir y aguantar Pero yo pienso que tal vez piensas arrancar un poco de las peleas y al final Pienso, creo, creo, que tal vez me voy equivocando, soy el experto en esta verga Que después no sabes enfrentarte a nadie, ¿me entiendes? Si no sabes enfrentarte a nadie, ¿de qué verga siguen en esta verga? Ese tipo me cae en el cofre Me cae en el cofre Allá abajo Me cae en el cofre Allá abajo ¿Cómo? ¿Me ha visto? No sé si me ha visto No sé si me ha visto Oigan, no sé siquiera A ver.. No sé si me ha visto No sé si hablo Alguien no pensé No voy a caer en un lugar tan grande Voy a caer en una aldea O en algo más pequeño Cosa que tenga la oportunidad de por sobrevivir La última vez que ahí, allá Vemos que Bueno, bueno, se fueron, ¿no? Me pensé que venían dos personas, pero no Vemos que ahí hay un cofre Entonces podríamos ir allá Tal vez sea una buena oportunidad Digo, tal vez, no sé, no tengo idea Aunque sí tengo un arco Y esto ahí, ok Y tenemos Un cofre ahí arriba Entonces, A por ello Un poco madera Y bueno, unas pistolas, ¿no? O una metrallita ¿Es algo? Una metrallita Bueno, tengo un escopeta y una metrallita Con esto tengo que tratar de sobrevivir Ahora, mi tema es Cómo apunto O sea, cómo A ver, en este juego Es diferente el tema de apuntar De apuntar y matar Es muy diferente al control O a cualquier juego que he jugado Como un shooter O sea, veo armas Y disparé Y disparé Y matar ¡Aaah, verga! Bueno, y volvemos a la acción Después de la mala acción Aunque sea tan... Bueno, aunque sea en este episodio Maté a alguien más De suerte Porque la verdad que no sé Cómo le pegué con el sniper Ni idea Pero de alguna forma Le pegué Así Bueno Lo maté Ahora Yo sé que si me vengo para acá Estoy dispuesto a Mucha más gente Pero si logro Agarrar algo rápido Puedo encender No sé si me voy para acá Oh, fuck Estoy acá No sé si acercó ¿Qué se fue? Esta arma sirve de cerca así que Me debería poder matarlo bien Algo bueno hice en mi vida Eso es bueno chicos, me siento bien He matado a alguien Uff, me siento bien Se siente bien matar gente, en serio Después de que tanto que me han matado Siempre voy a matar gente Es un poco ilógico pensar que voy a atacar Me quedan dos minutos todavía He matado a alguien Si ya es Espléndido Ya he matado a dos personas Para mí Son bombas No escucho a nadie, no veo a nadie Tampoco tengo muchas balas Esta es mi primera arma que tengo O sea O sea, no arma que tengo Pero mi primera arma con un poco más de balas Ya sé que de cerca se escopeta y de lejos Bueno, eh, metralleta, ¿no? O lo que venga bien Eh, ok, sí Yo creo que ese es como el fundamento No Soy mejor Yo creo que yo tengo que irte a ver Tocara un poco más adelante Me quedo un minuto solamente Bueno, ahí saqué un poquito más de balas Ok, esto va hacia allá Y hay que mirar bastante bien Quedan 40 personas Que es lo que hay a los pedidos Y hay gente, así que Quedan 30 segundos Ahí hay algo arriba Botiquín O sea, yo le digo botiquín Pero Pero Si, si, eso es un pedido Aún hay cosas que no me acuerdo Como cual ¿Qué hacen? Ojo Tanto tiempo que no juego Y cosas que no me acuerdo Silpean ahí Ahora Entrar a un pueblo Es un riesgo No soy el mejor Después de esta partida Chicos Esto quedaría hasta acá A la rara Porque no voy a alargar más Los episodios De lo que ya alarga Son episodios Más o menos De 20 minutos Y eso es lo que voy a hacer Porque Hay alguien allá Ya lo vieron Alguien en el fondo O sea Yo creo que aquí estoy A salvo De 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 No sé Si estoy Bien Lo que estoy Haciendo Creo 25 25 Personas Y ahí ya están peleando O sea Estoy Si Estoy dentro Estoy Dentro Estoy Dentro Ahora No veo Veo Vi a una persona Que está Atacando Para allá Ahora También Vi a Alguien O sea Se escucha mucho Tiroteo Pero no No veo Nadie Y ahí alguien murió Y ahí alguien Acá Ojo Hay alguien Acá Hay alguien Acá Estoy seguro Un Boca y Quim Lo vieron Pasar Yo lo vi Pasar Para abajo O sea Claramente La ruta Está Hacia El otro Lado Lo vieron Ah No sé No sé No sé No sé Llega muy poco de tiempo O corro Y me arriesgo O voy a morir Debería haber revisado Esas cosas que había montado Puta chicos Estoy tratando de mejorar Pero no me trae buena espina El quedarme ahí Porque no tengo tiempo Y esto está bien lejos Quedan 19 personas Y yo me atago a uno O sea He resistido más de lo normal No veo a nadie No, las mariposas me engañaron Entonces no sé No sé si es bueno Enfrentar a alguien De cara a cara O simplemente no enfrentar Y extenderme Yo creo que es Yo creo que enfrentar No, o sea Es lo que creo Ahí, ahí, ahí Alguien Vean La otra persona Y probablemente Debe estar herido Y probablemente Puedo agarrar Una ventaja Ok 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 Esto va a ser por el día Ya sabes Que el final Como que me juego Para tirar No veo Todo No